Hola, buenas señas y bienvenidos a la jornada de domingo en la subida a Isla de Iriza. Aquí estamos en el hotel, se ve que va a llegar el Halloween dentro del foco. Esto es de tanto madrugar que se queda uno así, ¿ves? Sí, claro. Bueno, pues aquí estamos dispuestos a iniciar esta jornada con la incertidumbre, pues que dicen que va a dar, hay tormentas para aquí y para balear, eso que pasa que de momento, de momento no, de momento está la cosa bien. Vamos aquí a las... En este hotel hay mucho fantasma, ¿eh? Mucho fantasma, sí, está lleno de fantasmas esto. Mira, como lo tienen aquí de maquiao, ¿eh? Mira, mira. Bueno, mucho fantasma, pero a ver si abren a la 7.5 que queremos enseñar. Eso, 7.5, ¿no? Sí. Ahí está. Mira, este tío. Ah, pinta, ¿qué tienes, amigo? Bueno, llegamos los primeros aquí al desayuno, ¿eh? Bueno, ¿no? Hay gente ya, ¿por dónde entraron estos? Te hago la mar, se acaban de abrir la puerta. Bueno, jugamos rápido a ello porque tenemos que irnos pronto. Pues ya estamos aquí en el sitio, hemos cambiado de mesa hoy. Hoy tenemos una entera de estas plegables que no hay que cargar con ellas, como las de ayer, que eran muy pesadas, pero estaban bien. Y aquí preparados ya con el tema, ¿no? Todo listo. Bueno. Como siempre pasa aquí, pues follones en la entrada, aunque entramos por la zona esa que sabemos, para evitarlo porque aquí, como sabéis, hay un carril entero. El de subida de la derecha está todo para las asistencias. Entonces solo queda el otro libre y a veces, pues, se junta uno que baja con otro que sube y sería una buena. Bien. Bueno, pues ahí está. Vamos a probarlo todo porque empezamos a las 9. Mucha gente desde hace años ya. Y son las 8 y 20, o sea que no queda mucho. El cielo está, bueno, así de momento. Bueno, en principio. Parece que daban tormentas, pero bueno, igual llueve por la tarde y ahora por la mañana pues igual libramos. A ver. Bueno, aquí estamos con el streaming. Estamos ahora en una pausa después de que hayan subido todos. Y la primera manga completada. Primera manga completada, sin mayor novedad. Todo bien. No parece que vaya a llover, esperemos que no. Seguimos con el buen tiempo. Yo veo ahí el princesa. Ahí el princesa, ya estamos poniendo un vídeo ahora para el princesa. Los ganadores. Oliver Martín, el ganador. Esta es la mosca de la cabarina. La mosca, ya anda por aquí. Pues nada, así está la cosa por aquí. Continuamos con el streaming. Seguimos con el streaming, ahí poniendo un vídeo de la subida de Chantala. Se ha completado ahora mismo la manga de carrera. Espera un tín, que aquí tengo como algo. Ah, vale, ya está. Pues casi. Ya esto es la cabarina. Se ha completado la manga de carrera número 2 del Zen Auto Eudo Sport, que es la segunda del día de hoy. La manga de entrenos y ahora que se han participado en esta carrera 2. Y ya tenemos... Pues ya tenemos campeón de España en la categoría 1. Sí. Ya lo he visto por Jordi Gatch. Le bastaba con hacer cuarto. No se ha conformado con hacer cuarto, sino que va a ganar también aquí. Entonces se lleva el campeonato además con 5 victorias en 5 carreras. O sea, pleno total para Jordi. Una temporada impecable ahora mismo que lleva el catalán con el Porsche GT3. Pese a los esfuerzos de Gerard de la casa, que aquí está más cerquita que en otras pruebas, pero no lo suficiente como para inquietar todavía a su compañero de equipo en Vaporo. También, prácticamente podemos decir ya los ganadores de la subida porque... Sí, están todas las categorías muy definidas. Está todo pescado vendido. La categoría 2 y la general absoluta para Joseba Iraola, que batió el récord ayer. Ahora está un segundo por encima, porque bueno, hay algunas humedades todavía en el trazado. Ahora por la mañana. Veremos a ver si no tiene manga. Yo creo que no tiene manga. Igual se puede bajar con los tiempos, porque está mejorando ya el estado del asfalto. Y entonces sería Joseba primero absoluto, primero de categoría 2. Y luego en la categoría 3, pues Jordi Milardel, que ha dado una sorpresa. El Junior, porque se va a llevar también la victoria. No solo en Junior, sino también en la general de la categoría 3, con el Demon Car de CM Junior, por delante de Sandra Gómez con el Talex. Mira, Joseba precisamente. Ahí lo tenemos. Y bueno. Pues así está la cosa. Y nos queda la moción de la última carrera. Bueno, ahora nos queda la segunda parte de, digamos, la segunda carrera del día de hoy, que para el Señor Autodesport era la carrera oficial 2. Y para los del Baleares la carrera oficial 1. Y luego nos quedaría la última manga para todos, que ya salen todos juntos. Porque ahora en esta semana los anteriores sale el primero del 28 al 1, para los del 100 al 4 después, y después del 1 del 54. Pero la última manga ya salen todos juntos. Salen. El 28 al 1. Vamos. El 29 al 54. Seguidos. Que les parezca que es que, oye, que hemos llegado por la mañana y que ha acabado esto. Entonces, a ver, que era un poco de los ratos. Os enseño un poquito como está la cosa. Por ahí. Ahí está el bar. Aquí está con las camisetas y ahí la salida y la carretera. Pues, romentos. Antes decía, ponía ahí Rubén que estaban caiendo unas gotas, pero bueno. Fue hace un buen rato ya. Está bastante más seco que al principio de la mañana, que está con bastantes humedades. Así que nada, aquí seguimos. Dando emoción. Ya queda menos. Ya quedamos. Estamos sufriendo en silencio y en voz alta la cobertura. Está muy límite, pero bueno, ya nos queda solo una manga, así que vamos a resistir. Había empezado muy bien durante la mañana, estábamos teniendo todas las cámaras, pero ahora mismo no sé si tiene algo que ver el viento que se ha levantado. Que la que había aquí se la llevó a otro sitio. Y a lo mejor los que no tenían en otro lado, ahora la tienen. Porque el viento siguió. Y nos han quitado la cobertura a nosotros. Pero el caso es que la cosa está un poco complicadita. Vale, eso nos queda la última manga para nosotros. Porque nosotros ya no vamos a hacer la de campeonato baleano. Nosotros, una vez que acabe el zen, pues gastamos la dos millón, lógicamente. Que es de lo que se trata aquí. Están autos de sport. Y nos queda pues rematar esto, que bueno, está bastante decidido. O sea, que no solo las clases. Sí, nos queda sobre todo una clase, que es la 5B. Que está ahí con Riera, que está ahí en la peña, con Riera por elante de la rinca. Y además está todo ya con todo pescado vendido. Y mira, ahí tenemos a Corsino, que antes estuve chupando cámara ahí un montón en el stream. Estaba ahí por el trono. Ahí lo teníamos. Así que nada, bueno, vamos a cruzar todas las razas. Acabando la cobertura. Pues ya hemos finalizado. Ahí estáis viendo a todo el mundo ya que está bajando. Hoy había gente, ¿eh? Había gente. Estamos aquí, no nos damos cuenta del asunto, pero había gente. Y aquí nosotros ya hemos recogido gran parte de lo que esto ha sido una jornada dura, más dura que ayer todavía. Más, más, más. Ha sido complicado. Ha habido... Bueno, ha sido un éxito de público y eso siempre es tener en cuenta. Pero para nosotros es complicado. Ha sido duro. Hemos podido sacarlo... Yo creo que dignamente, ¿eh? Adelante, sí, sí. El tema de la cobertura ha sido... Ya sabes que las dificultades técnicas en las montañas es lo que tiene. Sí. Corsino, ¿tú qué? Por ahí bien. La filmación de ayer. Me gustó mucho el comentarista. No sé quién eres. Y los comentaristas, aquí. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Gracias. Pues nada, estas cosas son las que cuando haces un trabajo. Esta es una persona que te quedas como un poco bien, ¿no? Oye, pues te quedas a gusto. Por lo menos para uno le ha parecido bien. Por lo menos para uno vale, ¿no? Bueno, os lo voy a... No os lo voy a tener en cuenta porque, como también las imágenes han sido tan malas, no os lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Nada. Yo creo que para la próxima otra vez diré que qué imágenes tan buenas. Hay que conseguir para el año que viene. Manolo, hay que conseguir aquí cobertura. Hay que conseguir cobertura. Hay que conseguir cobertura. Y ya de paso, aviso para navegantes, Totana, que lo tenemos en un mes. Sí, sí. Así que en un mes, como si hay que tirar cable desde... Hay que mover un satélite ahí. O la avioneta esa que tenéis ahí para que no llueva. De repetidor. De repetidor. A dar vueltas por encima de la sasa. A ver. Bueno, estoy bajando gente. Y va tan tranquilo. Sí, no. Bueno, y aquí. Una cosa. La basura. La basura. Hay que bajarla, ¿vale? Mira. Aquí, Marga nos va a enseñar que aparte de estar aquí vendiendo camisetas, luego tiene que andar por ahí recogiendo también la basura. Ahí hay un montón de gente de aquí, de la escudería. Cuando se les da en esta bolsa, para que luego, cuando bajas la bolsa, luego la tires aquí en la basura, en un contenedor. Porque tú vas a la montaña, a la montaña, te llevas la comida, lo que sea, pero te bajas la basura, no la dejes en la montaña. Así que, a ver si somos un poco civilizados. Y aquí, fijaros las paelleras, preparando ya el arroz. Aquí tiene la gente ración de paella, 15 pavos, y mirar qué pinta. Todavía no tiene el arroz, pero... ¡Uh! Cuatro paelleras aquí enormes. Cinco. Cinco paelleras aquí enormes. Y ahora, fijaros, daba como que iba a llover, y al final, de llover, nada. Ha levantado bastante viento, pero al final ha quedado esto... Ha quedado consólito, ¿no? Aquí tenemos a Mario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Has estado aquí en la recta esta otra vez, ¿no? Este no cobra, Juan Antonio. Este no cobra. Este no cobra que no... Bueno, no ha tenido ni bocadillo. No... No... Rubén, que no... Ha ido ahí la cobertura. Vete a la península en patera, porque... Sí, en patera, va, no sé. La cobertura estaba ahí complicada, y Rubén no ha podido darnos muchos planos de su zona. Y bueno, fijaros, sigue bajando gente, ¿eh? Sigue bajando gente, y sigue habiendo gente por aquí. Este señor se llama Corsino, como bien sabéis. Y a veces, oye, piensa. No siempre. No siempre, pero a veces piensa. Y estábamos aquí haciéndoles una foto con un seguidor de la camarita de aquí de la isla. Y bueno, adiós y tal. Y me dice Corsino, pero no me digas que no lo vas a robar con la camarita. Vaya fallo, macho, pues desde luego, es un fallo impropio de mí, ¿eh? Propio, propio. Impropio. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Bien, bien. Que te los tragas todos, dices ahí... Todos, esos unos cracks. Te hacéis súper bien todos. Bueno, ¿qué tal te lo has pasado aquí en...? Muy bien, muy bien. Sí. Hay gente, ¿no? Porque... Hay bastante, bastante. Todo el año somos bastante más. Nosotros aquí, pues hemos tenido muchos problemas con la cobertura, entonces no hemos podido poner ninguna cámara por ahí por la zona de arriba, y no podíamos apreciar esta cantidad de gente, pero... Pero viendo bajar ahora todo el mundo... Hay mucha oficina que venimos a verlo. ¿Qué ves alguno más por ahí de Mallorca y tal? Sí, sí, de Mallorca y... De todos. Y de todo, de todo. ¿Y de la península ves algo? También. Todos los que hacéis vosotros. ¿En Asturias? No, pero me refiero de haber ido en directo todo. No, fuera o fuera tanto no. ¿No, no? Por el tema de trabajo y eso nos ponemos un poco más difícil. Bueno, bueno. O sea, que te gustan los vídeos. ¿Cuál es lo peor, Dani, no? Los dos soy unos cracks. Sí. Nos pasas bien, ¿no? Bueno, pues nada. Oye, muchas gracias por seguirnos y... Espero que nos puedas seguir durante muchísimos años. Es decir, que seguiremos haciendo los vídeos de la camarera. ¿Vale? Muy bien. Cuídate. Venga. Cuídate. Corsino, te has ganado una paella. Por ese detalle. Sí, va. Es fallo. Es chimposo. No sé. Es toda la zona de salida. Donde está el tramo. Aquí es donde está el bar. Nos están preparando ahí paellas. Y estábamos nosotros. Y por aquí, que ya lo hemos enseñado más veces, aquí es donde se va a hacer la entrega de premios. Esta cancha deportiva. Están ahí preparando todo el tema. Y esto es ahora, pues nada, dejar las cosas en el coche. Y coger el micro y tal, que hay que hacer las entrevistas de... Ahí están preparándolo. Hay que hacer las entrevistas para TeleDeporte. Y nada, como se ha preparado todo. Y el fotocall. Estos son los trofeos. Los trofeos de la 38ª edición de la subida de Israel. Estos son los profesores de clases, creo, ¿no? Copas. Y todo esto. Todos son los trofeos. Ahí. Y aquí, pues, donde haremos luego las entrevistas. Esta es la isla, ¿no? La isla Iguiza, claro. Estamos ahí. Claro. Esta es la zona. Esto es corte por láser. Me recuerda a mis tiempos de ingeniería, cuando hacía el programa de corte 2D por ordenador. Y era para este tipo de cosas. Ajá. Pujada a Sacala. Campeonato de Baleares. Estos son los del Campeonato de Baleares. Y estos son los del Campeonato de España. Campeonato de España. Sí, señor. Tercer clasificado de categoría 1. Corsino. Pregunta de examen. ¿Quién es? Tercer clasificado de categoría 1. ¿Quién es? ¡Ah! ¡Yo sube el Chumbi! El Vasco. Ahí está. Bueno. Aquí tenemos que hacer las entrevistas, pero... Tenemos que hacerlas antes de que suban esto. Porque tú tienes toda la pinta de que lo van a subir. Sí. Y si lo suben, no va a haber manera de hacer la entrevista. Porque hay que ponerse aquí. ¿Poniendo el cajón del fondo? Sí, poniéndolo encima del podio, claro, también. Pero bueno, si lo suben mucho, dependiendo. Pues nada. Nuestros compañeros de contenido que ya se han ido. O se van ahora, creo. No sé si salen el coche. Bueno, se están yendo ya. Así que, nada, gran trabajo. Nos vemos en Totana. Y nosotros pues aquí a esperar. Antes de nada. ¿Veis esas carpas? Ahí es donde estábamos. Ahí estamos. De la naranja por la de al lado. Ahí. En esa de... Esa de la izquierda. Ahí estamos debajo de nosotros. Haciendo la retransmisión. Haciendo el estilo. Ahí están ya preparando todo esto para la entrada de premios. Poner el cartel de la 38 Subida Isla de Ibiza. Y aquí conmigo tengo a los de La Vega. De Castilla del Vallés. Albert. Hola, ¿qué tal? El papá de Xavi. Hola, buenas. Bueno, a ver. Que habéis tenido un sustillo ayer en la manga oficial. En la primera manga oficial. Que fue la última manga de ayer. Una cosilla ahí con el capó, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, sí. Una cosa abismal lo que nos pasó. Porque antes de llegar a la curva se nos abrió a 100 por hora el capó. De delante. Y vimos la curva y la dejamos de ver. ¿Y te ha llegado a pegar en la luna? En el cristal. Pegó en el cristal. Pero a lo mejor hizo tope con los anclajes y no pegó fuerte. Y pudimos no romper el cristal y seguir adelante. Menudo susto, ¿no? Sí, sí. A ver, que te pasa en un coche de calle y bueno, pero encima carreras y acercándote a una curva. Sí. Sí, sí. Ha sido un fallo del equipo, principalmente mío, de no repasar todo siempre. Sí. Sí, mira que somos meticulosos, pero... O sea, que fue que se soltó algún... No, no. Lo enganché, quedó mal puesto y se bajó bien el capó todo, pero después el último toque del cierre no se puso. Y bueno, pero soy responsable yo. Bueno, vamos a hacer al final. Pero claro, siempre puede pasar algo. Al final te han dejado salir. Sí, pudimos salir. Y pudiste hacer tiempo. Marca el tiempo, que bajamos 3 segundos del año pasado. Y la última carrera de hoy, hemos bajado un segundo de ayer. O sea, que mejoraste el tiempo de ayer. Ah, pues no todo el mundo mejoró el tiempo de ayer. Normalmente, yo creo que la mayoría hicieron el tiempo de ayer, ¿no? Sí, lo bueno es que no hace mucho calor tampoco. La carretera estaba seca, no había humedad en ninguna curva ahora. Y no recalentan neumáticos y hemos podido subir. Por la mañana sí había humedad, ¿no? Sí, muy delicada. Y en la manga oficial, en la 2, en la carretera. Sí. Al principio, a las meñas 2 o 3 curvas. Luego ya arriba todo seco. Y gente, ¿te da tiempo a verlas? Bueno, al bajar. La gente sí, al bajar. Había bastante gente. Sí. Es que nosotros aquí no lo apreciamos, pero... Mucha gente. Por lo menos al bajar por aquí había bastante gente, ¿no? Ha bajado, pero de lado a lado de la carretera bajaba llena de espectadores. Y, aparte, ha ido todo muy bien. Se han portado, la afición, un 10. Ya. Aquí te ha fastidiado, Josu, el podio, ¿no? En Carrozaos. Sí, ha faltado nada, ¿eh? Estábamos ahí, digo, lo hablado con él, digo, a ver si podemos haber un pique ahí. Y durante las mangas de entrenamiento estábamos más o menos a tiempos que podía llegar. Y a la primera de carrera, cuando ha hecho el 2, 22 o 23, ya no creo que llegue. Ha sido súper regular, ¿eh? Porque ha hecho 22... Yo creo que ha quedado... Ha hecho los mismos tiempos. Cinco décimas, creo, en las tres subidas, ¿eh? Sí, sí, sí. Prácticamente he clavado los tiempos. Así que nada, ¿y ahora qué? Ya para Totana, ¿no? Ahora para Totana. A preparar el coche, dejarlo listo para dentro de tres semanas aproximadamente, ir a hacer la última prueba de campeonato de España. ¿Y tenéis algo antes o no? Ya hasta Totana queda el coche en el garaje. No, ya hasta Totana. Tres semanas no nos da tiempo a hacer ninguna. Pero bueno, muy bien. Y hasta aquí la entrevista con los de La Vega. Ha sido una entrevista tensa. Nada, bueno, que les ha gustado mucho la camarina. Muy bien. Si ha pasado... Daís mucha visibilidad a campeonato de España, que es lo importante y nos gusta muchísimo escucharos. Que en la asistencia vamos con el directo todo el rato. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y nada, increíble todo. Nada, está bien que se vea porque a veces veis un coche, piloto no sabéis quién es, no le veis la cara, va con el casco. Y de esta manera pues le damos un poco visibilidad también a los participantes y a los que van alrededor. Que están por aquí. Así que nada, nos vemos en Totana, ¿vale? Perfecto, gracias. Saludos. Saludos. Acabamos de grabarle ahí en ese cartel para entrevista de Teledeporte, Dani. Y si entrevistas a alguien en ese cartel es que ganó. Es que ganó, ¿no? Y además aquí ha ganado, pues por parte a doble, porque por un lado ha ganado en la categoría, pero además es el nuevo campeón de España de esa categoría. Estamos hablando de la categoría 1 y estamos hablando de Jordi Gatz. Enhorabuena Jordi. Muchas gracias. Pleno total. Estamos muy contentos, estamos muy contentos porque hemos conseguido el primer año de correr en el campeonato de España, hemos conseguido todas las victorias de todas las carreras que hemos hecho. Y la verdad es que, bueno, estamos súper, súper contentos. Tenemos un equipo fantástico. La competencia la tenemos dentro de casa con Gerard y la verdad es que nos hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho. Y hoy ha sido, bueno, ha empezado un poco nublado el tema con la pista mojada, pero al final nos hemos quedado muy cerquita de poder marcar el récord y hemos conseguido la victoria y con eso hemos conseguido el título y con lo cual estamos súper contentos. ¿Aquí en Ibiza ya habías estado? La primera victoria fue aquí, la primera victoria que hice fue el 21, el 20 hice segundo detrás de Janssen y el 20 hicimos y hemos bajado dos segundos el tiempo, pero no hemos llegado a batir el récord del maestro. Pero bueno, con un Porsche nadie ha ido tan rápido aquí ya, ¿eh? Eso sí, un Porsche hemos cogido algún riesgo, ¿eh? Pero bueno, en la última que era cuando tocaba, que los neumáticos ya empezaron a estar un poquito así, pero estamos muy contentos. Estamos muy contentos de toda la temporada como ha ido, de lo que hemos disfrutado y de todo. Y el momento era ayer, claro, porque hoy ya... El momento de atacar era ayer, porque ayer salía más nublado, peor tiempo y hoy mejor tiempo. Y al final, pues bueno, lo que tiene el tiempo, ¿no? Que es cambiante y hoy nos hemos encontrado agua y después que tenía que salir el sol y no ha salido el sol. Ha salido nada, cinco minutos de nada y no ha secado bien la pista y en la última, pues bueno, los neumáticos ya tenían ya un estrés y bueno. Hemos de volver enteritos para casa, no hemos roto nada, estamos todos muy felices y vamos a celebrarlo a tope. O sea, sin piedad. Oye, aquí hicieron discotecas aquí este fin de semana. Por eso, por eso. Ahora estoy llamando a ver si me pasan unas entradas palpacha para llevar todo el equipo y ponerlo a mojar bien. Que menos, que menos, ¿no? Que menos, una gran temporada. ¿Y te vemos en Totana o no? Bueno, ahora miraremos a ver cómo lo tenemos todo y miraremos a ver si nos podemos organizar para bajarlo. Si lo tenemos bien, pues bajaremos. Que no, pues ya veremos. Porque en Totana es donde te vimos nosotros por primera vez, creo, ¿no? Sí, con el cap. Esto es diferente. Y lo que pasa es que es una que para el Porsche nuestro hay dos kilómetros que son mortales de necesidad. Y para ir que venga el de la casa y me peleen, la verdad. Ahora que le llevas 5-0 que sale. Como de una, hombre. Bueno, muy bien. Muchas gracias, chicos, porque hacéis un trabajo fantástico y estamos muy contentos todos de vuestro trabajo que hacéis. Muchas gracias. Muchas gracias y a seguir. Bueno, pues enhorabuena a todo el equipo, a Vaporo y a celebrarlo bien, ¿eh? Y que os invite, ¿eh? Os invite, ¿eh? Venga. Muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Este fin de semana una de las sorpresas que nos hemos llevado ha sido los tiempos que ha marcado con un vehículo... Sí. Yo creo que hay que dejar de sorprenderse ya. Hay que dejar de sorprenderse, ¿no? Sí, sí. Porque es impresionante los cromos que ha hecho Jordi Villardel con el Demon Junior CM, que recordemos que lleva brida, con lo cual lleva menos potencia que los CM Promocione. Están unos cromos espectaculares que al final han conseguido la victoria incluso en la categoría, la categoría 3. Así que aquí lo tenemos. Es que ya habíamos visto durante la temporada que iba muy rápido, pero aquí te has pasado, ¿eh? Un poco. Aquí te has pasado, te has pasado, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo ha sido esto? Cuéntame. Bueno, muy bien. Fin de semana entretenido y ya a medida que iban pasando los días me los nervios. Joder, mira. ¿Qué tenemos aquí? Mira la camarina de... La camarina. Es mi camarina esa. Por si no. ¿Tú también? Aquí Miguel. Aquí fabricante. Este es el fabricante. Sí. A ver, ven para acá. Santi Guita. Santi Guita. Santi, bueno. Un clásico, además de los CMs ya muchos años, ¿no? Ya muchos años, sí. A ver, ha ganado con un CM Plus, ganó ir ahora un campeonato. Sí. Pero con un CM de promoción, es el primero, ¿no? Es la primera victoria. Sí, es la primera victoria. Y aparte que conseguimos ganar una... creo que en una ocasión o dos a Villa, pero no el campeonato, que ya no... con Joseba, que ya no era... ya no era tarea fácil. Y ahora pues con Jordi se nos va... se nos está disparando un tema que no entendemos nada. Ni nosotros. A ver, este es el... ¿cómo se llama este de Barcelona? La Min Yamal o Yamil Lamal o cómo es? Ese... Que tiene 16 años. Pues este es el La Min. La Min, ¿eh? El Max Verstappen de la montaña española. El Max Verstappen. Pues el Max Verstappen. Sí. Lo único que era nómina no es la misma, ¿eh? No, no. No, no. Pero este... vaya... vaya crack, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad que está haciendo unos tiempos impresionantes y... y bueno, y es igual la... el aparato que le des porque... aquí en Mallorca, por ejemplo, que salió con el Plus, que no había ido nunca. Ah, claro. Hizo segundo su curso. Hizo segundo Scratch. Sí, sí. O sea que... O sea que está claro que... hay ahí... a ver las manos. Mira qué manos. Mira qué manos tiene. No, no. Bien, muy bien, muy bien, ¿no? La verdad que sí. Muy bien, muy bien. Muy contentos todos. Y vosotros, tú y tu hermano, ¿qué? ¿Volvéis a correr o qué? No. Bueno, nosotros ahora ya esporádicamente alguna carrera. La Trona, alguna carrera de por ahí, pero... ya... hay que dedicarse a otras cosas. Estamos con proyectos ya diferentes y... y ya llegó un momento que tienes que dar paso a... a los chavalines estos, que... igualmente, si no te ponen maduro por otro lado, o sea que ya... Nada. Ya no tuvimos... ya tuvimos nuestras oportunidades. Ahora hay que trabajar para ellos. Oye, pues... Salud. Salud de mi parte y de Jesús Bangoa. Yo sé que pasamos unos ratos con él extraordinario, que es una época aquella de los CM, del 2002, 2003, 2004... O sea, aquí era brutal. Una época... Estaba bien conseguir algo así otra vez, ¿eh? Hombre, claro. Esas inscripciones de... Bueno, lo que pasa es que al final, esto yo creo que... aquí se ha desmadrado un poco el tema y... en aquella época, como a todos los pilló de sorpresa, que era una cosa nueva y que todo el mundo se lo podía permitir, habían... habíamos llegado a ser, creo que era unos 32... Sí, sí, hubo carreras de más de 30 participantes. Y había 10 tíos en el mismo segundo. Ahora ya no. Ahora ya es todo... Ya. Luego esto... Ahí no podemos... Ahí hay mucha gente que ya no puede entrar ni quiere. Luego, si esto se tuviera que volver a hacer, se tendría que ir un poco a los inicios. Ya. A un coche totalmente de serie, motor de serie y... Pues a ver, algo habrá que hacer, ¿no? No sé. Bueno, y el siguiente paso para este chaval, ¿qué va a ser? Esto te lo va a decir él. ¿Eh? Yo me voy al bar. Bueno, habrá que celebrarlo, ¿no? Estamos en ello. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? A ver. ¿El siguiente paso? Por ahora acabar, que aún queda la carrera. Sí. De la Murcia Totana. Y... Hay que acabar ahí para asegurar el campeonato. Para asegurar. Ahora está un poco seguro, falta asegurarlo. Y el año que viene hay promoción, normal. Ya está, ya. Ya, te quitamos la brilla, definitivamente, ¿no? Ya está, fin. Y era hora. Ya pegarte ya con nosotros, ¿no? Ya está, ahora ya con los grandes. Sí, sí, sí. No, no, te han pegado. Preséntame aquí a... Bueno, es de equipo. Preséntame aquí. A ver, todos los que llevan... La jefa, la jefa. La jefa. Todos los que llevan de Moncar. Pero yo no llevo de Moncar. Yo he fallado. Da igual, da igual. Pero estás pegada a la osa que... Sí, sí, sí. No, no, bien. Muy contentos. Muy contentos por él, por él, por el equipo. Por todo el trabajo que hemos hecho aquí. Ya no... Se lo merece que ha hecho mucho trabajo. Sí, sí, sí. ¿Eh? La máquina. Bueno, y a ver. La madre que está apartada. La madre. Que la madre ya... La madre ya sale una camarina en Ibi. ¿Tú por qué te vas tan lejos? Ven acá, ven acá. Es que yo corro, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ¿no quieres? En Ibi me intento escapar, pero veo que tampoco, ¿eh? Bueno, a ver. Y aquí, aquí tenemos. A ver, dime, a ver. Este es el primer mecánico. El asistente. El que lleva mi coche en general. ¿Cómo te llamas? Marc. Un buen proyecto. Sí, eh. Vaya nivel, ¿no? Es un placer poder trabajar con él. Y que nos lleve toda la felicidad. Y toda la alegría que nos está dando. Y un buen campeonato. Es un máquina. Sí, es un máquina. Es un máquina. Es un máquina. Muy bien, vale. A ver, ¿quién va a estar por aquí? Aquí tenemos a Johnny. ¿Johnny? Como... Segundo mecánico también. Ah, Johnny. Es como director también. ¿Aquí? Director de orquesta. Director de orquesta también. Director de orquesta. ¿Y aquí quién tenemos? Este es Paul. Paul. También mecánico. Sí, también. Mecánico, ¿no? Sí, yo tengo varios mecánicos, ¿no? Sí, voy bien servido, ¿no? Tengo un buen equipo. Ya te digo, ya te digo. ¿Y la que escapa? Y la que escapa también. Segunda mecánica. Tercera mecánica. Tercera mecánica. Bueno. Nuevo jefe. Sobre todo. Sobre todo. Estaba ayer el hombre que no salió tu tiempo, pero bueno, por lo menos sabía que había llegado. Que se llamas, ¿no? Cuando llegas a... Sí, sí, siempre llamas. Tenías cobertura. Claro, no llegaba el tiempo. No salía el tiempo porque los problemas de la cobertura han sido grandes este fin de semana. Entonces, bueno. Sí, sí. Pero nada, ahí lo tienes. Que ya... No sale, luego se queja de que no sale. Que quiere ganarle, pero ya lo tiene crudo. La verdad. La verdad. Está complicado. Pero aquí no me pongo. Cuando me pongo, se tira. Está complicado, está complicado. Muy bien. Bueno. Pues es una buena celebrarlo, ¿vale? Muchas gracias. Y nos vemos en Totana, ¿no? Sí. Ahí nos vemos. Vale. Muchas gracias. Así. Ahora, no vieres... No, no hay nada. Y ya está. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la entrega! ¡Vamos con Maiol! Petro Strats ¡Gracias! aquí Manolo Aldana hace la entrega del trofeo el presidente de la Camo del Club José Antonio Vázquez ¿qué tal? en segunda posición segundo clasificado scratch Robert Weyner ahí tenemos el irlandés segundo scratch y primer clasificado y vencedor de esta 38 edición que desde aquí también le queremos dar muy enhorabuena por toda la colectora que está llevando este año a nivel europeo y a nivel nacional un monstruo del motor José Villamagona ¡Curta pausa! ahí está el scratch vemos a Josu Occhuni tercer clasificado en la categoría 1 ciudad de los carrosados ahí gusta su pareja haciéndole las instantáneas ahí lo han dado hasta el todón segundo clasificado primero prueba aquí en la casa que suena por aquí mira, voy a ver aquí hace 40 años ahí dándole duro hace la entrega al presidente de la Federación Balear de Automovilismo Demetri Lado y en primera posición primer clasificado 41 Jordi Gae campeón ya también de España también de España de manera oficiosa ahí está tres primeros de carrozados y aquí y aquí y aquí en el de la foto su pareja también mayor y tercer clasificado Pedro Mayor tercero ha sido el primero además del campeonato Balear aquí estamos rodeados segundo clasificado segundo el irlandés Robert ahí está con la silver el segundo y el primero y en primera posición categoría 2 para José Reina Ola entrega el trofeo al concejal de deportes del Ayuntamiento de San Juan que nos apoya en este deporte a Luis Torres vamos con la categoría 3 del GEN Autoedo aquí vemos a David el de Totana tercera posición para él hacia el anterior el trofeo al presidente de la tabla del club Elisa José Antonio Gatto segundo clasificado categoría 3 Sandra Gómez segunda posición para Sandra ahí tenemos la madrileña ganadora del volante el toil segunda posición para ella 400 por un sitio 3.000 por otro a la que le faltan cero ya podía ser 3.000 primer clasificado categoría 3 Jordi Merodey ahora está Jordi ahí está ganador en esta categoría 3 Jordi Villardel con un timpazo aparte de ganador en la categoría también ganador Junior un aplauso estamos viendo aquí espérate Dani estamos viendo el trofeo como el que veíamos antes el tercer clasificado categoría 1 que justo es el que llevábamos antes el de este señor el de Yosu que estuvimos con él en Highs Cable yo prometí que venía y luego Dani me dijo que ya la crónica ya la tenía hecha entonces pues no le va a dar más trabajos y ya está hecho venías con presión porque te decía que tenía que estar en el podio yo venía sin presión ha pasado unos días de Ibiza correr un poco pero me dijo no nos tienes que hacer tercero en turismo ¿qué te ha parecido la subida? la subida es muy bonita técnica hoy a la mañana estaba un poco dedicado porque ha llovido a la mañana pero bien sí, por la humedad que por la noche queda pero muy contento contento porque oye hemos corrido hemos disfrutado el coche entero lo que se trata o sea que ahora a ver si te vemos ya que hemos empezado hay que darle ritmo a esto mete a Totana y así ya si haces el campeonato ritmo ya tenemos no le falta animarse y bueno anda esperamos a ir fielte vale muchas gracias venga enhorabuena aria esta gente de Totana que se vaya poniendo las filas que necesitamos cobertura necesitamos cobertura necesitamos cobertura necesitamos cobertura a ver aquí y ahí está peor el primo la prima el piloto el amigo el amigo del piloto el padre del piloto el santero no que cobertura va a ver para acá si lo dice santero el infiltrado el infiltrado cobertura va a ver vale vale muy bien y uvas que hoy no he cantado ni una uva este fin de semana ni una bueno a ver que tal y agua no por favor que el año pasado ya llovió para una temporada vale bueno que tal todos bien eh bueno pues nada tú también no te han levantado la clase al final eh pero bueno está ahí complicado ¿no? la experiencia es lo que hace pero bueno bueno pero está está bien a ver que tal cojos Antonio ya le hemos hecho la entrevista en el fotocopo teleporte cuando hacemos eso como decía hasta antes cuando hacemos una entrevista es porque ha ganado ha ganado algo ¿no? eso es una categoría del campeonato era gran favorito exacto y ha cumplido y ha cumplido y además ha batido el récord eso es que también ha cumplido porque era lo que esperábamos ganar abatiendo el récord era lo suyo pues aquí está ah perdón yo sé bueno hola muy buenas que muy bien ¿no? muy bien te has encontrado a gusto es una subida que cuando llegas aquí la primera vez dices pero si está en mitad de la nada está en y luego ya vas haciendo subidas con el coche y es más bonita de lo que de lo que pensaba y cuanto más andas y más corres dentro de ella la verdad que me ha gustado un montón una subida exigente súper técnica para nuestros coches muy peleona y me voy a casa con muy buen sabor de boca la verdad si has batido el récord y lo has batido pero pegándote contigo mismo básicamente quiero decir no es lo mismo cuando estás luchando para ganar con otro y tal si hombre siempre te inconscientemente aunque digan que no siempre la pelea con otra persona tienes ahí un par de segundos que salen de no sé dónde pero salen y luego los neumáticos también que no es por no me gusta ser pupas pero ya es que no por eso los neumáticos nuevos y seguro que hubiéramos hecho un poco mejor pero ya te digo que no tengo ningún pero ha ido el coche perfecto el equipo perfecto todo perfecto y ya te digo que no tengo nada negativo que sacar de la verdad es que esta barqueta me ha dado un problema si al principio se puso peleona cuando empezamos y cantada y aquello me fue un poco así pero hemos buscado el equilibrio entre máxima potencia y fiabilidad de momento están disfrutando una temporada para marcar una temporada la verdad que no creo que volvamos a tener una temporada tan limpia de averías que todo ha sido porque aunque ahora se rompa todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene muchas batallas y es verdad que también revisamos mucho tiene mucho mantenimiento tiene que aguantar una más si Totana pero bueno que inconsciente aparte de esto pues no sé llevamos ya este año 17 carreras o algo así y aunque hacemos mucho mantenimiento y tal pues aguanta entonces tocamos madera y y a seguir así y de aquí a Totana no tienes nada no sé si tienes algo igual corremos este fin de semana una subida que hay Urraki ah Urraki y ya parece que ya no se va a volver a hacer la subida se retira la vaca que es un gran amigo nuestro un saludo la vaca un saludo la verdad que la vaca es un tío que por mi parte chapó y creo que se merece que estemos allí con él para ese fin de su carrera deportiva mínimo merece eso y intentaremos estar nada bueno pues muy bien enhorabuena Sheila no te vi ayer por pachar ay que no ay es tu ay es tu no es tu hazme caso que no la deseo ir no nosotros tampoco no quiso Dani no no hay manera ni arrastra no me dejo no me dejo bueno enhorabuena a Joseba no solo por ser buen pilote sino por la gran persona que es un tío majísimo la verdad que es de lo mejor que sea contra uno nunca en este mundo del motor se nota que es ciclista o es ciclista y que da pedales como yo porque somos todos grandes personas pues si está bien hay que ser normal que es difícil encontrar a gente normal y es por desgracia porque al final es normal pero nosotros no queremos problemas siempre vamos a lo nuestro claro ahí está ese es el tema y la pista pone más o menos cada uno en su sitio que es lo que haces por cierto que justo coincide que ha ganado por primera vez un demo promoción aquí y tú te has ganado aquí has batió el récord que ganabas con un demo en el título también en el demo bueno recuerdos esos recuerdos del demo sigo siendo muy amigo de Santi y aunque ya no estemos en el mismo equipo seguimos siendo ahí está de más y eso es lo bonito que vayas dejando amigos en el camino y que pasen los años y hagamos como que no ha pasado nada la verdad que es realmente bonito bueno pues enhorabuena y nos vemos en Totana vale ahí está vamos allá pues hola 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 Dani hablamos de antes con Bilardel con el Junior y tenemos más Junior con Isma Rico también en el streaming hablamos de él que había estado en Ibi exacto buenísimo también queda la prueba de casa pero de Ibi a Ibiza le añadió una silabama eso es tenía 18 pero este viernes ha hecho 19 ahí está Alejandro Muñoz que tal Alejandro pues muy contento de mover aquí desde el martes a dar una vuelta por Ibiza que nunca había estado y a ver como la subida porque yo estoy con los rallies pero este año lo hemos dejado un poco más aparte y me centró más de la subida para hacer manos y nada contento hemos roto el palier en la última manga que quería empezar un poco más que me tiró un palier 2, 2, 3 curvas pero bueno muy contento por lo demás muy contento me gustaría haber acabado esa última manga para hacer ese tiempo que me gustaría haber hecho pero bueno muy contento a seguir a la marcha ¿tú amigo de él? eres su hermano ¿tú eres su hermano? ah ¿más pequeño o mayor? pequeño ¿más pequeño? ¿cuántos tienes tú? hago 16 ¿tú haces 16? y tú acabas de hacer 19 o sea que nada ¿y tú corres también o no? no a ver si empiezo ¿también quieres dar? ¿dónde viene esto? a ver ¿de la familia? el mundo de correr tu padre corría está por ahí el padre a ver el padre del piloto así que tú corría si los has liado ¿no? sí señor bueno bueno os voy a enseñar una cosa ya que sois de IBI os voy a enseñar una cosa para que veáis dónde llevo yo las llaves hombre ¿tú te lo llamamos? sí señor sí señor regalo que nos han hecho este año en la subida bueno pues ¿cómo ves al chaval? bien ¿no? muy bien la verdad es que muy bien muy bien ¿tú ya no corres? cada día o no hago de copiloto con él y bueno la verdad es que muy bien me ha ido evolucionando es su tercera carrera prácticamente solo y bueno lo que estamos intentando es que coja experiencia y que vaya evolucionando cada vez ¿no? pero bueno al final bien no sé si te han dicho en casa que este ya quiere también sí sí lo sé sí 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 pues nada o sea la tradición del motor empezó en ti o ya venía más atrás no empezó en mí en ti yo en el año 92 ya corría haciendo rally y bueno entonces lo han mamado en casa sí lo que pasa es que yo he sido de los que no me gusta inculcarle las cosas por así o al final ya si le gusta bien y si no han sido el momento suyo decir ahora me apetece ¿no? sí 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 y bueno y lo de venir aquí hasta esta prueba porque habías corrido de montaña solo la de IBI ¿no? pues en IBI hablamos con la organización con vosotros oye tal podíais acabar el campeonato a España tal y que igual eche y podemos plantearnos y decidir y acabar lo que queda de campeonato a España del año bueno y ya empezamos tarde pero bueno por la próxima y Totana ¿no? sí y Totana ¿no? ¿vais no? sí 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 bueno hemos se ha roto la transmisión en la última tanda pensamos que la transmisión no tiene más importancia por lo tanto en Totana sí o sí nos veremos nos veremos allí y luego el año que viene pues no lo sé sí hombre si se animáis el rally o que empiece de cero el campeonato yo digo nada pero aquí en el campeonato de España hay streaming ¿eh? el de montaña y salen los patrocinadores ¿eh? y sale todo ¿no? o sea que a ver si tal y para año que viene a ver si se apunta aquí este ya quiere también claro claro ese es el tema pues nada bien muchísimas gracias y buen viaje de vuelta hacia Ibi y recuerdos a los Ries Magos que fui bueno este año ¿vale? que ya que están cerca que ya dentro de poco ¿no? no tenemos ahí nada bueno buen viaje ¿vale? gracias este señor está me recuerda a Óscar García el de el de los históricos sí bueno yo creo que un montón de rally los de dos canto bienes es el peor así que porque vamos este año de cinco como seis rallies cinco roturas en el primer tramo tranquilo que no pero bueno se está empeñando en igualarle sí pero además es que Damián está en casa y son los dos últimos años en casa donde bueno o sea no tiene ningún problema en ningún lado llega aquí a a su casa a Ibiza y un mal de ojo un mal fario algo ha pasado algo ha pasado bueno problemas de mecánica como el año pasado este año pudimos completar la primera de entrenamiento yo te había visto ahí pero yo el año pasado fue creo que la primera de entrenamientos oficiales y bueno pues no hemos tenido una avería sabe mal por uno mismo evidentemente pero también por el equipo porque es un esfuerzo de la península ellos mismos kilómetros de carretera coger el ferry y todo desplazarte de tu propia casa bueno pues da rabia pero así son las carreras que vamos a hacer bueno ahora ya hoy supongo que ya más tranquilo y con ello más asumido pero ayer pues supongo que sería un día duro ayer pues hombre frustrado y también evidentemente pues viendo a todos los compañeros deseándoles lo mejor ha sido una buena carrera para todos tampoco no ha habido ningún complicado ni ha habido un toque fuerte ni ha habido nada que bueno pues que desmereciera o deslujera la carrera la verdad que ha ido bien ha acabado incluso muy pronto ayer todavía ayer fue todavía más rápido que hoy y por esa parte pues bueno enhorabuena a la organización y también pues bueno que los pilotos han tenido una carrera limpia y nada por mi parte pues nada segundo año que hemos pinchado será la tercera ir a la vencida ¿no? digo yo sí esperemos que sea la vencida la vencida buena sí porque vamos y nada asumirlo pues eso un poco frustrado claro sí frustrado por todo porque es la prueba de casa la llevas esperando durante un año estás entrenando todo el tiempo que pierdes de la ilusión ¿no? correr en casa y te la conoces bien claro y pero nada pues no ha podido ser ¿qué vamos a hacer? pues afrontarlo y quedarme con el equipo ayudarles en la medida de lo posible y a los chicos tanto a Sandra como a David y estar aquí hay que estar no vale la pena ni es de deportividad rabieta patada al aire y no venir hay que estar la competición es así tanto deportiva como en la vida y nada los golpes pues se les responde ahí con firme ¿qué vamos a hacer? y vendremos con más ganas el año que viene y esperemos al menos que acabas la carrera y que os pueda ver ya por lo menos ya hombre que te podamos entrevistar con el mono con el mono puesto ¿no? sí la verdad que sí y nada voy a aprovechar aunque parezca que fuera esta de contexto no sé si muchos lo sabéis voy a aprovechar para darle mucho ánimo a Edgar Montella y a toda su familia que se ha sufrido un accidente grave ¿qué ha pasado? ¿ah sí? sí está ingresado en el hospital ha tenido un accidente grave ostras y muchos ánimos Edgar a toda la familia cada que estás sortirás y en adelante mucha fuerza a todos ¿vale? mucha fuerza no teníamos ni idea nos acabamos de enterar ahora hace poquito que ha sufrido un accidente mucha fuerza esperemos que que bueno que es grave pero que no sea muy grave ¿no? que lo puedan contar ¿no? ¿y a ti te veremos en Totana? no Totana no va a poder ser tengo un viaje y es imposible cambiar las fechas ya lo se lo tuve que decir a Moy en medio de la temporada la verdad que Totana se ha adelantado muchísimo para mí no había contado con eso también y la verdad que había un viaje programado que no puedo cambiar las fechas a Totana no puedo ir y nada pues este año falto a dos pruebas y bueno pues ya está para mí se acabó el campeonato ya mirando el año que viene y bueno con ganas ilusión a ver qué cambios vienen para el año que viene vamos a ver qué cambios vienen que suenan campanas pero bueno venga lo que venga lo aceptaremos de buen grado y ya está y para adelante y disfrutar de este deporte sí pues pasar el agua que dice ¿no? que es esto de que hay veces que hay mal agua si esto es lo que tiene pero bueno en fin pues oye Damián muchas gracias como siempre por todo encantados aquí de estar en la isla nos hubiera gustado estar en la isla con un poco más de cobertura pero el steaming la verdad que es complicado sabemos que es una zona compleja la carretera está comprendida entre una zona de montaña donde no hay mucha cobertura y es muy difícil claro aquí como decía yo los operadores no tienen mucho interés porque no hay muchos habitantes en esta zona ¿no? decía yo decía yo decía yo en el streaming que necesitamos que venga para aquí alguien muy 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 famoso ¿no? que necesite cobertura y entonces que le pongan a la red ¿eh? y entonces a ver pero bueno y nosotros estamos aquí el camión de Tales que venimos a dejar toda la toda la mercancía ¿no? en vez de transporte urgente este de FedEx nosotros tenemos el de Tales el de Tales y dejamos ahí todo para que nos lo lleven para Totana para Totana así que nada Damián gracias pues gracias a vosotros a la organización también a mi equipo que con mucho cariño lo hace todo lo mejor posible y enhorabuena a los pilotos que hayan conseguido triunfo en sus categorías y a los demás también y bienvenidos a Ibiza espero veros nos vemos el año que viene bienvenidos a Ibiza venga gracias gracias bueno hemos llegado aquí ahora para la comida ya no sé las tres y pico creo y lo que tenemos aquí la sorpresa la paellita buen provecho hay que ahora merecido ya descanso ahí estamos todos comiendo la paellita ya está Manolo con Dani vamos a ello bueno pues aquí ahora se ve el arroz ya lo he hecho buen provecho muchas gracias vamos a estar aquí ahora después de ya un montón de horas ya tocaba por eso te digo hay que comer al final yo salí con un hambre del carajo pues hay de estas abajo más ahí estáis viendo 38 subidas Isla Ibiza pujadas a Calam que ha concluido y con éxito fijaros estamos aquí con hoy de que estabas María secretaria del colegio de comisarios deportivos aquí al señor Castrejón y a Ramón que están a lo de siempre a lo de siempre en los técnicos los técnicos y aquí a Fernando pues como siempre los malos de la película presidente del colegio bueno los buenos están a este lado ahí está Corsino y Dani y yo y luego está aquí neutral este es el el ámbito de todo el ámbito de todo al señor Manuel Adana que tenemos que darte las gracias porque este año ha sido muy rápido todo ha habido un cambio grande enhorabuena por el desarrollo gracias yo le doy las gracias porque así hay toda la cosa más tal pero evidentemente también lo hemos intentado pero bueno es gracias a todo aquí hay un equipo de muchísimas personas no te voy a decir una cantidad de animos porque no los tengo contado pero entre todos hemos llevado esto para adelante y hemos tenido la suerte ahora tengo una duda porque como las ambulancias no trabajaron las gras tampoco los bomberos tampoco tienen que salir no sé si pagarles o no pagarles tengo esa duda pero bueno luego crean precedentes y luego los bomberos si no tienen salida tampoco es complicado pero ha ido todo muy bien no ha habido ningún incidente y claro eso es lo más importante lo más importante de todo luego también el tema de los horarios y tal lo hemos cumplido con creces no adelanto yo creo que había varios es una estimación que hacemos siempre para la transmisión que llamamos la escaleta basándonos en los tiempos del año pasado entonces había unos tiempos entre mangas de 25 minutos más o menos y este año hemos estado en 12, 15 o sea ganando en cada manga casi al doble de velocidad o la mitad de tiempo respecto al año pasado o sea que es una mejora importante es un tema que precisamente no es casualidad es una cosa que está premeditada en este sentido porque cuando subía el coche cero que también es parte de la organización como digamos ya se vea perfectamente oye cuando esté subiendo ya el 4 antes del 1 o tal y tal tiene que estar todo el mundo metido en el coche tal y tal no esperemos que luego yo encuentro que llego como dirección de carrera con el coche de dirección de carrera que nos demos la vuelta y que bajemos la caravana lo antes posible porque claro son 5 minutos 5 minutos 5 minutos y al final se nos complica entonces francamente creo que para el público para el público es muy agradecido para vosotros que estés haciendo el streaming también porque es más dinámico mucho más dinámico y luego lo que sí me han dicho en el parque nos tenéis estresados normalmente llegamos y tal tenemos un relajo y aquí ha sido todo llegado es que no te quitabas ni el casco perder para los pilotos es mejor que se mantiene mantiene el ritmo otra forma a veces es que están mucho tiempo de espera y acaban como perdiendo un poco ese ritmillo yo creo que sí que es una dinámica y así como lo hemos hecho el formato este año si los reglamentos pertinentes lo permiten y todo lo demás yo creo que es una buena fórmula para dinamizar todo esto y es incluso hasta en el tema de seguridad también influye porque cuando el público lleva mucho rato que está parado y enfriado empiezan a cruzar la calle la carretera y es un problema de esa manera los tienes no se mueve no se mueve no se mueve importante que os cuente que os cuente un whatsapp que recibió no creo que nos puso el audio ya pasa que me parece que igual no podemos ponerlo porque bueno esto igual pones pi tendría que hacer algo así pi 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 si me hizo gracia pero también es verdad que casualmente está bueno estos días que estamos aquí mucha gente de la península y de Mallorca o de Baleares porque esto es de Sevilla que es un territorio aparte más independizado más independizado no sé pero sí que nos encontramos con algunos pilotos completamente estamos tonando y nos hicieron comentarios oye es que nos tenéis estresados pues es que llegamos al parque y ya no sé si quitarme el casco si salir y tal lo normal es Joseba Joseba lo comentaba Joseba era algo allí pero que muy bien no es para él mejor porque por ejemplo el europeo está acostumbrado a unas esperas interminables a veces porque claro son más carreras de 200 y pico inscritos y además con el formato clásico de todos seguidos que acaba una manga y empieza la siguiente pueden pasar bueno este año un falperra para hacer tres mangas el domingo se echaron nueve horas bueno este año yo creo que les encajaron bastante los pilotos fue enchantada también que hubo bastante al ser el cambio al ser la primera vez la asistencia arriba pues hombre hay que ajustar pero es lo mismo seguro que el año que viene pues vamos a hacer la estimación con los tiempos de este año y ojalá pues el año que viene como ha pasado aquí pues ya ves lo que pasó en el anterior y lo mejoras bueno como vais a mejorar no no que teóricamente la idea de enchantada es buena el único problema es que se dieron cuenta que el sitio que hay de parque de asistencia igual les quedó pequeño y hay que hacerle más más ancho las millas de circulación porque donde se hacía el atasco era ahí pero en el momento que tengan eso solucionado ya se acabó esto cada prueba tiene su argumentosincracia esto no es un circuito que está todo medido total la montaña es la montaña cada uno tiene su montaña y yo cuando he ido a otras pruebas del campeonato nacional y a lo mejor por el caso de Totana por necesitar una llegas arriba tienes una esplanada puedes ir allí hay otras que a lo mejor dan la vuelta y se recolocan sin necesidad no te van a tener bajar la caravana en este caso pues bueno nosotros de lo malo con todas las inconvenientes que tenemos creo que al jefe de parque en este caso hay que darle un 10 pues se ha portado fantástico lo tenía todo ya muy bien estudiado para que saliera y tal y ha salido todo la verdad que con mucha dinámica y perfecto bueno desde el año pasado se ha mejorado mucho el tema este de ser más rápidos bajando los vehículos para el año que viene hay que mejorar el tema de la cobertura tenemos que solucionar esto para hacer un streaming de más calidad y que podamos poner cámaras por el tramo y dar algo más tienes razón porque tenemos bueno aquí las escuelas donde estamos ahora que nos la cede el ayuntamiento y eso pues bueno para los chavales que tienen aquí sus cosas pero claro en cuanto que ya subes un poco el tramo nos quedamos en cobertura y vamos a proponer en este caso al ayuntamiento a ver que se puede hacer decirle que los críos a lo mejor necesitan más potencia de internet a nosotros igual no nos hacen tanto caso pero buscaremos el sistema la manera de que nos hagan un poco de caso no sé cómo funciona eso si hay que poner un repetidor o alguna entera un paraguas no lo sé pero tienes que decirles que cuando hacen excursiones por aquí para arriba que necesitan tener conexión en el móvil para estar en contacto o alguna historia y si no que te den dinero para alquilar un avión que ponga un repetidor en el avión si el caso es que hay que hacer algo porque al final es mejor para la subida es mejor para la isla porque se da más visibilidad a todo entonces bueno que se vean los paisajes también de todas formas oye está bien ir poniendo todas vuestras sugerencias porque aquí los técnicos que si para poner la balanza que si tiene la vasca todos pedimos es verdad ya te digo yo los que vienen con los camiones para tragar con el tele para entrar aquí que no sé qué vosotros con la cobertura me parece muy bien todo eso yo tomo no estuve tomando nota y también que pedían estos pedían también una tele para poder ver el streaming aquí en condiciones que esa no tiene Smart TV va todo al buzón de sugerencias y en completo bueno que muchas gracias por todo a vosotros la paella muy rica me he enterado por Ramón que eso que llevaba así gordo que son como en Asturias una fava pero son así como judías grandes son como judiones pero aquí se llama Garrafó 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 en Asturias el Garrafó es cuando te dan el Garrafón que te mete por eso te digo que el Garrafó este que dice él era Garrafón pero en dosis en dosis liofilizadas bueno pues nada nosotros la siguiente cita que tenemos es a la tierra de esta chica Canarias si no hay novedad y si los incendios lo permiten estaremos en el la última prueba del campeonato de España de los históricos de Rallis nos despedimos de aquí no de la camarina que todavía no nos vamos esta mañana y todavía tenemos muchas cosas aquí por contar pero nada agradeceros el trato como siempre y a ver para el año que viene os espero a todos no me cambies va bien así como estáis venga gracias y a vosotros nada os veo primero a lo que vayas por Totana que no sé si irás no sé pues sí yo el año pasado estuve de Jorte Carrera precisamente es verdad es verdad es verdad por eso llovió tanto por eso este año no lo llevan pero no se paró la carrera no este año no lo llevan por eso dicen este es un cenizo no había llovido en Totana creo que no se puede madre lo que cayó fue una pasada bueno los de las uvas los agricultores creo que sí quieren que vayan no hay mal que por bien lo venga bueno gracias venga nos vemos chao estamos en Santa Eulalia ha costado mucho aparcar al final lo hemos conseguido y nos dirigimos hacia Sidrastur donde nos espera el señor Tarrazo como todos estos estas noches que llevamos aquí en Ibiza que nos trata ahí de maravilla y creo que vamos a tener también hoy a alguien más ¿no? sí tenemos también más compañía más compañía así que nada bueno dentro de un poquito llegaremos supongo esta es la zona del puerto las terracitas que está esto ambientado ahora aquí es la zona de la playa toda esta zona que otras veces que nos habíamos quedado por aquí venía yo por aquí a correr por aquí venía yo alguna vez toda esta zona bueno y nos dirigimos hacia hacia la zona del puerto deportivo que es donde está Sidrastur está buena noche agradable sí señor al final no cayó ni una gota de agua fijaros ahí playa no sé si se verá mucho porque nosotros esto esto es lo que se merece uno cuando ocurra como un cabrito cabrito aquí estamos en Sidrastur vamos a tener más compañía y ahí la tenemos la compañía la compañía es esta aquí tenemos aladino que no ha salido mucho en camarín esta vez que otras veces chupas más cámaras estoy contento que salga la gente que también ha quedado por ti al resto de la gente que lo pasen bien que lo disfruten mucho y que hoy habéis trabajado mucho y Juan hoy nos brinda con esto de esos sequios asturianos todos como en casa y estamos como en casa de cachopo ahora están de moda todo el mundo los conoce pero hace unos años nadie se esperaba que la cachopo y los comíamos ahora todo el mundo va por los cachopos asturias pero que sepa que hay más cosas no hace falta solo comer cachopo hay muchísimas cosas en la gastronomía asturiana aparte antes era la fabada ahora es el cachopo mira un argentino que estuvo ahora de Rosario donde tal tiene 7 hoteles y ya se llevó la receta del cachopo ya se llevó todo para allá que va encantado que va a ser la semana del cachopo que va a la venga si bueno veo que estoy grabando así que en los cachos todos los que había ahí estoy seguro que cuando giro la cámara aquí ya falta la mitad ¿no? seguro están respetando la grabación así que nada vamos a seguir comiendo y gracias a Juan Tarrazo y así Trastur que siempre nos trata aquí de maravilla cada vez que venimos siempre a Ibiza así que bueno en fin luego luego lo veis a Juan también ahí está el dejo todo el cachopo que rico rico esto esto es lo que queda del cachopo y del resto o sea nada básicamente no queda nada bueno aquí seguimos Dani el corsino Juan y yo y Aladino Aladino tiene que marchar porque madruga coges el vuelo pronto a las 7 de la mañana a las 7 y bueno ya hemos conseguido ya hemos conseguido decirlo donde se queda para que pueda llegar porque no lo tenían muy claro y yo pensaba que vosotros espera no, espera, espera yo pensaba que vosotros estabais en el mismo hotel mío y entonces yo a mí y te llamo y digo yo joder voy con ellos vamos en el coche el mío en el de él me da lo mismo vamos y vinimos juntos ya está y me dice él con toda tranquilidad me dice Aladino ¿qué estás pensando? yo estoy en tu hotel yo no estoy en tu hotel nos habíamos mucho pasado aquí y digo no en ese estuvimos el año pasado en ese estuvimos el año pasado muy mal hecho muy mal hecho el año que viene tiene que estar en ese hotel si estoy yo ahí pero ahora ya tienes ahí puesta la dirección y nada yo creo que vamos si, si ya tenemos el muy buen bike cuando vayamos nosotros para el nuestro si vemos algún coche por ahí parado mirando a ver cómo se llega pero bueno tienes ahí ya tengo el muy buen bike y no tendrás problemas así que nada Juan lo vamos a dejar ya que tiene que madrugar no hay que decirle a toda la gente que nos está diciendo que nos está viendo tenemos que aconsejarles que en Ibiza hay un solo sitio donde venir a comer que no venga tanta gente ya la dirección no, tanto no que estoy mayor que venga de todas maneras que venga gente que ya apuntará dos camareros más y tal vale señoría Asturiana que es lo más grande que hay la verdad es que aunque llevamos poco tiempo en la dirección ya lo sabes 28 años solamente un beso a todos que estoy feliz aquí con vosotros pero mañana tengo que levantarme y no puedo que no sea pupas que no sea pupas que tenía ganas de verlo sí señor a mi querido amigo un beso a todos y que no me pierda a ver chao bueno sabes llegar al coche ¿no? desde aquí sí bueno hola soy Juan Tarrazo uno de esos sufridores del motor fijaros Juan Tarrazo me suena a mí esto de Juan Tarrazo Juan Tarrazo pero si es aquí donde estamos aquí en el Sidras Tour que bueno ya lo sabéis no sé por qué os lo digo si ya lo sabéis si acabamos de grabar a Ladino bueno quiero enseñaros esto estoy enseñando esta esta carta de Juan porque fijaros lo que tiene este señor de aquí está la revista y esto es muy importante porque gracias a esta gente los que llevan ahora la revista estamos haciendo este otro señor y yo el streaming exactamente estamos hablando de la revista el Toedo pero estamos hablando fijaros eh fijaros eh fijaros eh el número 1000 estamos hablando del año 2004 4 y estamos hablando de que este señor tiene desde el número 1 casi nada sí es más María te voy a decir una cosa tenéis un nuevo suscriptor porque Juan llevamos una temporada me volvéis enganchado eso es sí tengo el número 1 de Autodesport tengo el número 1 de 4 tiempos tengo el número 1 de autopista soy un quemado de estos de como pongo ahí lo descrito de las carreras de coches y ahora lo manchamos otra vez para la causa claro ahora que han montado otro pues tienen que volver con un viejo de toro otra vez sí y quiero dar la enhorabuena a este señor que ha tomado esto ¿no? a Gabriel a Gabriel Alonso ¿cómo? Gabriel Alonso Gabriel Alonso pues Gabriel Alonso mucho gusto Majo me gustaría conocerte algún día ¿verdad? es una pena que no haya venido por aquí porque si no te lo hubiéramos traído por aquí sí correcto me hubiera encantado porque hostia era la Biblia como yo pongo ahí en el escrito para nosotros para la gente ya mayor un poquito era la Biblia es decir era vivir en Asturias venir a vivir a Ibiza aunque llevo unos años aquí como pongo aquí ¿verdad? y en Ibiza nadie sabía de carreras de coches y yo sentaba a mi mujer en el sofá Dani como tus narraciones como la vida misma y le decía déjame hablarte de coches porque necesitaba para mí era la Biblia la Autodesk por era la Biblia después hubo un tiempo ahí ¿no? que cambiaron los periodistas que cambiaron tal y entonces me empezó a defraudar un poquito ¿verdad? luego ya también salieron las esto salió internet salió todo esto porque porque ten ustedes en cuenta que nosotros nacimos sin internet exactamente y yo nacimos sin internet y sin móviles y sin móviles y nos veíamos y todo y no nos daría falta móviles ¿verdad? y entonces cuando empezó todo esto y yo viendo que fragaba un poquito todos los comentarios después de haber vivido más que corrido rallies vivido más que corrido pues joder no me llenaba ya Autodesk entonces he dejado ahora he visto esta inyección nueva ya más a más con vosotros dos mis dos grandes amigos ¿no? que alguien sabe de esto un poquito joder voy a volver a suscribirme fijaros en el detalle Juan que ha aguantado estos tres días que hemos estado aquí hemos estado aquí ganando el viernes el sábado hoy domingo Felices que está ahí también y fijaros en el detalle que ha aguantado estos tres días porque hoy cierra Felices hoy cerramos hoy cerramos el local cerramos el local no cerramos las discotecas pero cerramos sidrasturn correcto nos ha cerrado muchos años venís a cerrar sidrasturn eso es y con todo el orgullo y todo el cariño así que nada muchas gracias por tratarnos como nos trata siempre aquí y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa aquí si además queréis hablar de coches y si encima queréis hablar de esto más todavía que de su pasión también buenos días en esta jornada de lunes desde Escanar Ibiza aunque veáis Marbella no estamos en Escanar en Ibiza esto que veis es arena y este señor es Daniel es lo más cerca que vais a ver nunca a Daniel de la arena de la playa muy probablemente sí bueno al otro lado tenemos a Corsino que sí que tú sí tú de arena a la playa y esas cosas sí hombre alguna vez sí pero no yo lo que más me gusta no soy de monte tú de monte como los ardillas el señor y este soy yo y antes de marchar les dije a estos señores a ver yo tengo una ilusión yo quiero ver el mar y la arena porque es que hemos estado en Ibiza y parece que como si estuvieramos en Teruel hemos venido a currar y podríamos haber estado tranquilamente en el interior porque no hemos visto ni la arena tenía intención yo de venir a nadar fijaros que lo tenemos cerca que este es el del que estamos pero había que descansar así que nada os dejo con estas imágenes del cielo un poco gris más bien cubierto está feillo no hace frío pero para mí perfecto así que nada bueno pues eso desde Oscanar ya nos dirigimos hacia el aeropuerto y coger el avión y la casita ahí está Corsino aquí estoy yo aquí está Dani ahí los aviones en Ibiza y hoy no tiene adiós el aeropuerto también puede necesitar los pasajeros para desplazarse y desplazarse siguiente cita de Terife más avión vamos a hacer Madrid 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 ¿qué de menos? Madrid 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 la camarina y los camarinos en Madrid ahora se nos falta ya ir para coger el vuelo Pasturias vamos aquí a la cola esperando a ver si marcamos Pasturias que de momento no hay manera pero vamos ya con retraso ya sabéis que ayer estuvimos en Pachaus y luego en Pachá Pachá en Pachá sí y el que se fue no sé si lo habéis escuchado es este señor que fue antes que nosotros porque él tenía que madurar para coger un vuelo y nuestra sorpresa es cuando llegamos aquí resulta que ahí está está y un poco ¿qué? ¿que perdiste el vuelo? ¿perdiste el vuelo? no, no, no que llegó tarde el avión ¿perdiste el vuelo? porque llegó el tarde la vuelta entonces ya no podíamos salir en este y automáticamente y aquí nos daban para las 7 de la tarde que hay otro o sea que no te adelantamos casi de milagro menos mal que llamé a Iberia-Madre y me dijeron espérate porque hay 3 o 4 portugueses y tal vete para ahí rápidamente entonces entré ahí y me dijeron sí, sí tiene usted razón ¿cómo lo sabe? contactos que tengo yo no sé tenga usted para aquí ahí lo dejo pues aquí estamos ya con la fortuna de que el libreta la libreta, sí la maleta se ha pasado conmigo el año pasado mi visa la perdieron tardaron unos días en llevarme a casa mis pertinencias así que no esta vez bueno aquí era más más que mejor ya me había metido una bolera tenía que ir sacando cosas que no es un poco que no te dice Dani que vamos en el parque nacional de Picos PN Picos ahí está estos estos bosques narugos de Haruki Murakami es el último libro que yo leí curiosamente que es el premio princesa de Asturias estaba leyendo el libro cuando le dieron el premio princesa de Asturias o sea que fue gracias a mí seguro el caso es que vamos a salir ahora en el avión y le digo a Dani yo creo que este que está aquí al inicio todo el primer asiento de la zona japonés italia este es Murakami tú y estamos aquí en dudas creemos que sí lo es si lo vemos aquí que llegaba lloviendo así que y que tenía que estar a las 6 en el reconquista blanco y en botella que a las 6 no va a llegar porque salimos con retraso así que igual llega una tarde que sepan esto los que estén esperando por él que tienen que esperar un poco más pues yo creo que va a ser yo creo que va a ser tiene toda la papeleta así que fijaros que casualidad que Murakami va con nosotros a ver si podemos sacar Murakami y la camatina luego eso complica mi japonés es muy limitado no, pero hablaré inglés no, seguro estamos en Asturias ahí estáis viendo uno de los dos escritores famosos que venían hoy de la vida uno era Murakami y el otro es Daniel Zea y que el autor del libro casi igual bueno y aquí tenemos a Corsino aquí tenemos a Fernando aquí tenemos a ¿cómo te llamas tú? Amar Amar que va con nosotros también ahora bueno, voy yo con ellos porque yo voy a ir ahora con Aladino que está ahí está hablando por teléfono pero yo voy con ellos y así evito que Corsino tenga que ir a a Oviedo así que se va de frente para Jifo así que nada bueno, vamos a Asturias y nos vamos encantado, ¿eh? nos vemos hasta el siguiente vídeo de la camarina que será si no hay novedad pues el rally y salen desde el Jifo del 0VH última prueba del campeonato bueno, pues ahora ahí estaremos en ese vídeo y nada lo dicho que nos vemos en el siguiente vídeo de la camarina esperamos que os haya gustado y Aladino te despide la camarina ya que ya nada, sí que me estaban llamando para tal bueno, ya se despidieron todos los demás primero los señores vale, pues nada simplemente que hemos llegado bien ya tengo muy pesado ya de echar tanto en el avión pero salió fantástico todo la prueba fue un éxito maravilloso así que un saludo para todos venga adiós 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 adiós